La comunidad de la zona rural plana del municipio de Andalucía ha realizado una serie de denuncias ante PSC Televisión debido a que según ellos hay varias obras inconclusas, las cuales tienen que ver con vías y servicios públicos. Ellos quieren saber qué ha sucedido con los recursos destinados para estos fines y por qué hoy en día no se ven contratistas y obreros laburando en ellas. Como lo pueden ver en esta obra, esta es una comunidad afectada, que vinieron a hacer un levantamiento del terreno para pavimentar y la gente se está quejando porque miren, miren ustedes están filmando aquí qué pasa con el contratista de esta obra, qué pasa con la administración municipal que no le rinde las cuentas a la comunidad. Eso es lo que estamos exigiendo nosotros, que nos digan qué pasó con la terminación de esta obra. Esta gente está, son 500 familias que están siendo afectadas. Ayer hubo un aguacero y ustedes ven los charcos por ahí, ustedes se imaginan, es la única salida que tiene el barrio. Por otro lado, según este exconsejal, durante más de 50 años, la comunidad del corregimiento de Campo Alegre ha luchado para que el servicio de alcantarillado sea óptimo y hoy, con frustración, ven cómo esta obra no avanza. Le han invertido una cantidad de plata, de dinero, hay incluso unas partidas que no aparecen, estamos pidiéndole a la administración municipal cuándo nos va a terminar el alcantarillado de Campo Alegre, o qué pasa con la plata, dónde está la plata, por favor, que no lo digan. Esas son las exigencias que estamos haciéndole a la actual administración municipal, al doctor Gustavo Girón Banderjul, que nos diga qué pasa en Andalucía con las obras inconclusas. Y como esas, hay muchas más. Por su parte, la senadora de la República por el Partido Centro Democrático, Susana Correa, conoció de primera mano estas problemáticas que aquejan a cientos de habitantes de estas zonas de Andalucía. Es por eso que ella personalmente se encargará de tomar las acciones correspondientes para obtener una respuesta. Pues mira, no nos podemos olvidar que yo pertenezco a la Comisión CESA, donde no solamente está infraestructura, sino servicios públicos. Y lo que he venido aquí es a oír precisamente las quejas de la comunidad. Uno es elegido por el pueblo y tiene que trabajar para el pueblo. Lo mismo se lo digo a los alcaldes. Los alcaldes son elegidos por la población de cada uno de los municipios y tienen que trabajar para ellos. Voy a mandar unos derechos de petición pidiéndole al alcalde explicación de lo que está sucediendo con el alcantarillado de Campo Alegre y con esta vía. Porque esta vía en su momento se diseña para la comunidad y el bienestar de todos estos vecinos. Y hoy todos se están quejando de qué es lo que está pasando. Han dejado un container aquí en media calle, han dejado troncada la vía y está sin pavimentar. O sea, aquí tenemos un grave problema. Quiero saber qué pasó, dónde están los recursos que se habían asignado. ¿Por qué el contratista dice que no sigue la obra porque no le han pagado? ¿Y qué pasó cuando uno tiene ya destinación específica de unos recursos en la alcaldía para que las obras se terminen? Y esa no se va a poder terminar porque no están los recursos.